¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal MV Fotografía y Cortometraje. En esta ocasión vamos caminando a ver una exposición fotográfica que está aquí en las rejas del Palacio de Cultura, la sede federal del Palacio de Cultura aquí en la ciudad. Vamos a ir a ver las fotografías, ya tienen un rato expuestas ahí. No les he puesto mucha atención, pero ahorita vamos a ir a verlas. Y vamos a hacer algo que no hemos hecho en el canal que es criticar el trabajo de fotografía. Ahora, ¿por qué normalmente no critico el trabajo de los compañeros? Pues porque todos, como lo hemos dicho en el canal, cuando estamos principiando pues lo que necesitamos es que alguien nos resuelva nuestras dudas. No que se fije en los errores que hemos cometido. Pero estas fotografías están hechas por personas que recibieron algún tipo de apoyo gubernamental. Por lo tanto, pues yo creo que si se están haciendo con dinero de impuestos, pues es apropiado de pronto ver qué es lo que se está logrando con este tipo de apoyos. Entonces, vamos a la sede. Ya estamos aquí en el Palacio de Cultura y todo alrededor está la exposición de fotografías. Entonces, vamos a empezar aquí. Me parece que hay tres exposiciones. No sé, o no sé si todas forman parte de la misma colección. Están por allí haciendo el mantenimiento de los jardines. Pero vamos a empezar con las fotografías de aquí, de esta calle. Son tres calles lo que ocupa la exposición. Entonces, vamos a empezar por las de este lado. A ver qué nos encontramos. Ok, me parece que todo es parte de la misma exposición. México en el patrimonio mundial. Y son una serie de tomas de todos los monumentos que forman parte del, como su nombre lo dice, del patrimonio reconocido por la UNESCO. Y aquí tenemos uno que parece que es lo mismo de Querétaro. Pero, pues, aquí el autor. Vamos a ver. Aquí dice que es Adalberto Ríos Salay y Ernesto Ríos Lanz. No sé si los dos se ocuparon para hacer la foto o entre los dos conformaron la colección. Esto pertenece a Querétaro. Pero bastante mal lograda la foto, eh. Mucha contaminación visual. Tenemos gente caminando. Automóviles. Nada más. Se ve que se asomaron por este balconcillo y le tomaron la foto a esta plaza. Insisto, mucha contaminación visual. Y aunque funciona muy bien el marco arquitectónico que está aquí. Pues yo creo que pudieron haber pedido permiso para, a una hora más conveniente hacer la foto. Está bastante, bastante contaminada la foto en ese sentido. No sé si entre los dos no pudieron, pues, haber pedido el permiso para hacer una mejor fotografía del lugar. Vamos a seguir viendo qué nos encontramos. Aquí tenemos una foto de Zacatecas. El mismo autor, Adalberto Ríos Lanz. Sí, me parece que sí es el mismo, ¿no? No, más bien me parece que es su hermano. Porque el otro era Alberto y este es... Ah, no, era Ernesto. A ver, vamos a retachar. Ajá, este es Ernesto. Ernesto Ríos Lanz. Y aquí nos encontramos con... Con Adalberto... Adalberto Ríos Lanz. De Zacatecas y Querétaro hicieron estas fotos. Una vez más, la foto horriblemente perdida en color rojo. Debido a la iluminación que utilizaron. Porque usaron una larga exposición. Aquí se nota que un coche pasó por ahí. Y se les fue horrorosamente al color rojo los arcos. Aquí sí, yo creo que quisieron evitar que hubiera mucha gente. Y desconozco la... La geografía de la zona, pero... Pero una vez más pudieron haber hecho una mejor composición. Sacar esta línea... Que coincidiera con el... Con la esquina. Incluso, miren, yo voy a reencuadrar aquí. Voy a reencuadrar su propia fotografía aquí con la toma que estoy haciendo. Y se ve un poquito más interesante porque la... Fotografía original... Aparte de ese descuido en el color, pues tampoco... Tiene mucha composición. No sé si sean hermanos... Estos dos, me imagino que sí, sería mucha coincidencia. Aquí tenemos otra de Adalberto. Una vez más, un pésimo trabajo de revelado. Se le perdió completamente. Que claro, también tiene mucho que ver con el soporte, ¿no? Con la impresión. Pero dudo mucho que en fotografía se vea distinta. Al parecer esta... No fue ni siquiera una larga exposición. Nada más hizo la foto con un ISO alto. No se ve a detalle lo que hay aquí atrás. Lo que... Llama más la atención de la foto es esta plaza. Ahí está. Adalberto Ríoslan, 1993. Probablemente... Mejor dicho, lo más seguro... Es que sea una fotografía análoga. Que hizo con película. Y eso limita mucho las posibilidades de revelado. Lo cual exige aún más un conocimiento técnico. Es decir, esta persona... Pues ni siquiera... Pues ni siquiera dominaba muy bien el oficio de... Del alto rango dinámico que podía conseguirse con las fotografías de rollo. No... En la cámara no se aprecia muy bien. Y en vivo tampoco, ¿eh? No crean que... Está lleno de zonas oscuras. Perdidas. Las casitas de aquí atrás no se ven. Pero... Ahí estaba el registro. Seguimos con el trabajo... De... Estos señores. Ríoslands. Aquí, entre los dos... Que estaban conformando esta colección. Hicieron esta foto de esta iglesia que está en Puebla. Yo la conozco. Y... Pues decidieron... Por alguna razón... Pues que este detalle era lo más interesante de esa... De ese conjunto. Yo no veo nada interesante de este conjunto. Nomás se pararon al nivel de la calle. Apuntaron la cámara para arriba. Y echaron la foto. No se completa la fuga. No hay un... No hay un punto completo de... De fuga ahí. Y las líneas... Nos conducen a... A nada. No sabemos si esta iglesia... Es una iglesia muy grande. Yo la conozco. Yo... Yo... Yo he pasado por ahí muchas veces. Allí en Puebla. Es una iglesia muy grande. Es un conjunto bastante amplio. Incluido el atrio. Pero ellos por alguna razón muestran... Esta sección. Tampoco interesante. Una vez más... Es una foto... De 1987. No. Mentira. Me estoy equivocando aquí terriblemente. No es el año en el que se hizo la foto. Es el año en el que se inscribió... A estas zonas como patrimonio mundial. ¿Vale? Entonces... Lo que yo intentaba echarles la mano... Justificando... Pues que resulta un poco más complicado... Hacer fotografías análogas. Pues no... No aplica. La cédula está incompleta. Nada más nos da el nombre del lugar. Pero no el... El día en que se hizo... Perdón. El año en el que se hizo la foto. Ya no digamos el día. El año en el que se hizo la foto. Entonces... Son... Son fotografías digitales. Que no tienen pretexto para ser así de malas. Vamos a seguir viendo si estos señores... Pues hicieron toda la colección de... Pues de todo México. Vamos a ver. Aquí tenemos otra. Centro Histórico de Oaxaca. Eh... Los personajes conocidos. Adalberto Ríos Lanz. Y... Adalberto... Es... Es... Es Salay. Horrible la foto. Una vez más... Tenemos aquí... Contaminación visual. Esto se resuelve. En el canal tengo un video... De cómo hacer fotografías de lugares históricos... De manera que no aparezca la gente. De manera que aparezca completamente desierto. Y a estos señores les vendría bien echarle una... Pues... Pues una mirada a ese video... Para que no les pase esto... De que se vea la gente barrida ahí... Turisteando. Estos señores... Estos señores... En una pasada... Rapidita... Oaxaca... Se metieron aquí... Hicieron la foto... No se preocuparon ni siquiera por centrar bien... El... El altar... Está más cargado hacia este lado... Probablemente... Me imagino... Querían mostrar esta... Esta área iluminada... Pero... Está generando mucho peso hacia este lado... Una vez más... Es una foto hecha de pasadita... Sin tener cuidado... Y de mientras... Ya se les pagó el viaje... Porque ahorita hemos pasado por Querétaro... Zacatecas... Guanajuato... Puebla... Oaxaca... Ya se les pagó... Una buena paseada... Y están entregando... Una muy pobre... Calidad... En sus fotografías... Ando bastante... Bastante agresivo... ¿No? Con las críticas... Pero es que es cierto... O sea... Yo... Si... Si te están dando un apoyo gubernamental... Si te están llevando... De vacaciones... Pues yo creo que lo menos... Que se puede esperar... Es que entreguen un buen trabajo... Y las personas encargadas... De hacer la curación... O la selección... De estas fotografías... Pues yo creo que no son fotógrafos... Y eso está muy mal... Porque entonces... ¿Qué calidad... ¿Qué calidad... Eh... Puedes exigir? ¿Qué valor tienen? Como un registro... Pues como un registro... Pues como un registro arquitectónico... Más allá de un registro... Realmente de un patrimonio... ¿No? Mostrar a futuras generaciones... En caso de que se llegara a perder... Eh... Alguno de estos edificios... O alguna de estas zonas... Cómo poder mostrar a otras generaciones... El verdadero esplendor que tenían... Si no se está logrando un buen registro... Y... Seguimos aquí... Eh... Con el mismo autor... Ernesto Ríos Lanz... Que hizo una foto... Fuera de foco... Se nota incluso... Que está fuera de foco... A pesar de estar hecha en un... Pues en un plotter... ¿No? Esto no es fotografía... Esto es una impresión... Y la fotografía está fuera de foco... Les voy a mostrar... No se percibe muy bien... Pero esta área... Es la que está enfocada... Y de allí... La fuga... Que está... Pues arriba del horizonte... Está fuera de foco... Esta zona está perdida... Lo único que está en foco es esto... Y creo que esta se nota en la cámara... Pues muy mal por estos... Dos señores... Vamos a seguir viendo que nos encontramos... Dicen... Dicen... Dicen que un reloj descompuesto... Es correcto dos veces al día... Marca la hora correcta dos veces al día... Y esta fotografía tenía potencial... A pesar de que una vez más... Se ve que llegaron... Pusieron la cámara... Y... Tomaron la foto donde... Pues nada más donde cayó... Esta foto tenía potencial... Porque marca un ritmo agradable... En estas columnas... En este camino... Que nos lleva a la mitad del horizonte... Que es donde está la pirámide... Pero una vez más... Estos señores... Contaminan su escena... Aquí hay gente... Aquí hay personas que se ven en la pirámide... Y que están contaminando la... La escena... Estas personas no deberían estar aquí... Si quisieras conservar a alguien... Yo conservaría esta silueta negra... Porque eso también nos ayudaría... En dado caso... A tener una perspectiva... Una relación de tamaños... Con lo monumental... Que es esta pirámide... Este señor que está aquí viendo hacia abajo... Pues nos da una perspectiva clara... Pero estas personas... Estas que están aquí... No deberían estar ahí... Y se podía haber corregido fácilmente eso... Por poco les queda una buena toma... Una vez más... Ahí está... Adalberto Ríos Lanz... Ya pasearon hasta... Hasta Yucatán... Y nos siguen entregando cosas como estas... Allá había más fotos... Que no valían... Que no valían la pena... Ni siquiera... Haberlas mencionado... Palenque... Y así por el estilo... Lo mismo... Que decimos de esta foto... Esta foto la ven distinta... No solamente porque es de dron... Sino porque... Ya es de otro autor... Un JA... Soriano... Y un tal... GSI... Una postal muy buena... Y que se puede decir de ella... Una foto aérea... Tomada probablemente desde un helicóptero... Vamos a ver si ya cambiamos de autor... Y... Y ya empieza a mejorar la calidad de la exposición... Aquí... Una muestra... De falta de ética... Estas formaciones... Por sí solas... Nos generaban un ritmo interesante... Haciéndose cada vez más pequeñas... Hasta la fuga... En esta esquina... Que está mal compuesta... Porque debió haberla cortado... O dejar un poco de cielo... O... O me muestras el cielo... O lo cortas completamente... Con el ritmo... De estas dunas... Pero el autor clavó un palito aquí... El autor vino y dijo... Pues yo le veo muy poco chiste... Voy a clavar un palito... ¿Por qué es tan malona esta foto? Una vez más... Adalberto Ríos... Es Salay... Si me estás mostrando un desierto... ¿Para qué le pones ahí un palito? Mejor hubiera sido un animalito... Caminando... No sé si ya vas a... Toquetear la foto... Pues pones algo más interesante... ¿No? Muy mal... Muy mal... Muy mal... Vamos a ver qué más nos encontramos... Esta... Ni se diga... Llegó... Tomó la foto de las mariposas... Vámonos... Ya me llevaron a Michoacán... Ya me paseé por Michoacán... Con una foto... De unas mariposas... Que ni siquiera se alcanzan a distinguir... Aquí esta es la única que se distingue de aquí... Todo esto... Con negros... Emplastados... Horrorosos... Y unas que otras formas distinguibles... Salgo esta mariposa que está aquí... Aquí nos encontramos la cédula... La cédula de toda la... La exposición... Patrimonio Cultural... Organización de las Naciones Unidas... UNESCO... De las Naciones Unidas para la Educación... Exposición... Aquí está... Lo... Pues lo que tenía que representar estas fotografías... Se agradecen unas células tan cortitas... Porque luego son... Insufribles... Mención aparte... La instalación esta... ¿Qué cosa es eso? Parece que le cayeron... Hay unas... Plastas... No sé cómo... Que pretenden ser un panal... No sé ustedes... Pero... Yo preferiría ver la fachada de este edificio... Completa... Y no con esa instalación... Que pretende... Convertir el Palacio de Cultura... En un panal... En un panal... De abejas... Allí con esos... Tejidos... Y con estos tirantes horribles... Para mantenerlos en su lugar... Pues muy mal... Lo que se está... Lo que se está exhibiendo aquí en este... En este Palacio de... De Cultura... Aquí hay personas... Vamos a ver... Las fotografías que se lograron... Una vez más... Adalberto... Ríos Lanz... Nos regala este retrato... Donde vemos... A una persona afroamericana... A una persona... Asiática... Una persona latinoamericana... A una persona anglosajona... Y... Estas dos mujeres... No... No identifico... La cédula... Dice... Intérpretes de música de mariachi... Porque el mariachi es patrimonio... Y les dijo... A ver... Júntense... Les tomamos una foto... Y ya hizo su registro... Donde hizo la fotografía... Quienes son estas personas... Me parece que son los Pinos... No... Me parece que esta fuente... Está... Que era la residencia oficial de los Pinos... Pero bueno... Ahí está... Esta es la manera... Con un retrato grupal... La manera como el autor... Decide plasmar... La música de mariachi... Esta es una buena fotografía... Esta sí es una buena fotografía... De... Adalberto Ríos... Es Salay... No alcancé a ver la cédula... Pero únicamente... Viendo la fotografía... Ya sabemos que representa... El... La gastronomía... La gastronomía... Nacional... Con el metate... Y los ingredientes allí... Que una señora... Probablemente... De orígenes... Nativos... No quiero decir la palabra indígena... Pero pues es... Es la denominación correcta... Tiene una buena composición... Con un triángulo... Que están formando las manos... Y enmarcada por los ingredientes... Insisto... Puede redimirse... Con una o dos fotos... Así como un reloj descompuesto... Se redime dos veces al día... Ya le traigo mala onda... No... Ya... Ya le traemos... Ya le traemos como mala onda... Al... A estos señores... Pero... Pero pues no... No es eso... Pero lo que pasa es que pues... Insisto... Si... Esta... Este trabajo se hace con dinero de impuestos... Pues se debe... Les debería exigir un poco más de calidad... Ya sea los fotógrafos... O al que hizo la colección... Porque si los fotógrafos entregaron... Más de una sola fotografía... La pregunta es... ¿Por qué entregar fotografías... Que no valen la pena? Y la segunda es... ¿Por qué el que seleccionó las fotos... Para esta colección... Pues no escogió... Las mejores? La respuesta es... Porque los que hacen la curación... De todas este tipo de... De obras... No son fotógrafos... Por lo tanto escogen lo primero que se encuentran... Entonces vamos a seguir viendo que... Que más hay aquí... Aquí vemos... Otra foto... Del mismo autor... Este autor... Se está empezando a... A revelar... Como un buen retratista... No como un gran paisajista... O un... O un fotógrafo de arquitectura... Esta foto es muy buena... Aunque se le fue el foco... La señora está fuera de foco... Está como en segundo plano... Ya olvidada... Y el foco nada más está sobre este señor... La señora está sosteniendo una guitarra... Yo creo que la señora merecía haber estado enfocada... Pero aún así es una buena foto... Es un buen retrato... Este señor... Es mejor retratista de lo que es paisajista... Y esta es una muy buena foto... Lástima que se le fue... De foco... La señora allá atrás... Valía la pena mostrarla igual... Los parachicos de Chiapas... Lo sé porque mi... Mi hermano es maestro de danza... Y reconozco... Reconozco... El vestuario... Los parachicos en la fiesta tradicional... De chapa de corzo... Efectivamente... Foto de Adalberto... Una vez más... Un buen retrato... Aunque es una mala foto... Yo la habría reencuadrado así... Únicamente mostrar a tres personajes... Y no a este cuarto medio personaje... Tapado con esta cinta... Visualmente... Visualmente se aconseja... Que únicamente compongamos conjuntos impares... Si tú pones un conjunto par... Como en este caso... De los cuatro... Uno va a salir sobrando siempre... En este caso... El que tenemos aquí... Vamos a seguir mirando... Los voladores... Todo el mundo lo reconoce... Un conjunto de cinco... Muy bien... Se ve la cruceta... Y... El poste... Contaminación... Se pudo haber movido... De manera que el señor... Tapara estas dos personas... No se movió... Se pudo haber movido... De manera... Que no se notara... Que no está en el lugar... En el lugar originario... De esta danza... Que es... Que es Papantla... Está en Ixcaret... Y ahí se ve... En el carrito... Ahí se ve en el carrito... Que... Que está en una exposición... Para turistas en Ixcaret... No está... En Veracruz... Hay que tener cuidado... Con estos detalles... Este tipo de detalles... Revelan... El cuidado... Que... Que debe tener el fotógrafo... Y la ética del fotógrafo... Si está diciendo que... De pronto... Si le está diciendo que fue a Papantla... Y tomó esta foto... Pues no es cierto... Porque el carrito dice Ixcaret... O sea... Que andaba allá en Cancún... Aquí tenemos... Otra fotografía de dron... Que hay algo... Que yo quiero mencionar... Lo engañoso... Que pueden ser las fotografías... Hechas con dron... La razón... De que sean engañosas... Es que la perspectiva... No tiene un punto de comparación... Es decir... Si nosotros... Le tomamos una foto con dron... A... A nuestra casa... Pues la foto se va a ver muy interesante... Porque no hay... No hay un punto de comparación... O sea... Nosotros estamos acostumbrados... A ver a nuestra casa... Desde el nivel del suelo... De cualquier lado... Si la vemos de pronto... Desde el aire... Nos parece... Eh... Una... Una fotografía interesante... Y atractiva... Pero únicamente... Porque está desde el aire... Y muchas fotos de dron... Tienen esa... Eh... Producen ese efecto... Que se ven bonitas... A primera vista... Y hay que ser un poco más... Observadores... En el cuidado... Que se tuvo... En hacer las fotografías con dron... Por la misma razón... Que cualquier persona... Puede llegar a hacer una fotografía con dron... Y... Y ya... Ya la hizo... Porque la muestra... Y a la gente le gusta... Pero esta foto... Es una mala foto hecha con dron... Y ahorita la vamos a analizar... Vamos a ver... Por qué es una mala fotografía... Con dron... En primera... Porque no muestra... Lo más interesante del conjunto... En este caso... El primer plano está ocupado por esta torre... Que se ve como una torre miniatura... Y es en realidad una torre muy grande... Lo que le podría dar perspectiva... Son estas personas... Que no están ahí para dar perspectiva... Es obvio que fue un descuido... Y no se alcanzan a apreciar los corredores... Que van aquí... Por entre estos árboles... Tiene un triángulo... Es cierto... Aquí se dibujó un triángulo... Pero en realidad no está apuntando... Hacia nada... No nos está... Llevando a una lectura interesante... De la fotografía... Por lo tanto... Insisto... Es una foto... Sencillamente subieron el dron... La tomaron... Y ya por eso llama la atención... Pero como un registro... Arquitectónico del lugar... Pues es inútil... No se ven los patios... Que deberían estar aquí... Aquí... Y aquí... No se ven los patios... No se ve la plaza de toros... No se ve el corredor... Y no se ve en su totalidad... Lo que abarcaba todo este conjunto... Además de que insisto... Da perspectivas engañosas... No se ven las capillas abiertas... Los chapiteles... Es una foto incompleta... Y una foto sin composición... De un autor local... Guadalupe Pérez... Guadalupe... A ver... Aquí... Aquí... Esto me... Me llama la atención... Dice que autor... Guadalupe Pérez... Pero operador de dron... Roberto Flores... A ver cómo está la cosa... Dice... Que el autor... Es uno... Y el operador de dron... Es otro... Eh... Cómo... Cómo realmente... Llegan a esa... A ese acuerdo... Que... Le dijo... Tú sube el dron... Y yo le... Pucho para tomar la foto... O te presto mi dron... Y tú lo subes... Y tomas la foto... Y yo soy operador de dron... Y quiero mi nombre ahí... Cómo... Cómo se ponen de acuerdo... Para decidir que una fotografía de dron... Tiene dos autores... O que... Debes... Incluir... La... El nombre del operador de dron... Pero que el autor es otro... Muy mal... Por estas dos personas... Porque la foto está mal hecha... Lo único que me da curiosidad es... Cómo se ponen de acuerdo para decir... Pues que los dos nombres tienen que estar ahí... No, no... No me explico... Vamos a seguir viendo aquí... Esta es una buena foto... Esta que está atrás de mí... Esta es una buena foto... Una vez más... El reloj descompuesto... Vamos a ver la foto... Mira... Un muy bonito cielo... Que parte... En una tercera parte... Valga la redundancia la foto... La corta aquí... Dos líneas que salen directamente de las esquinas... Que forman este camino... Hacia... El tema de interés... Que es... Esta especie de fortaleza... Con esta garita en la esquina... Esta es una... Muy buena foto... Es la única foto buena... Que está en esta exposición... Lo cual... Hace dudar... Que... Realmente se haya hecho con... Se haya concebido así... Con ese propósito tan bueno... Esto más bien resultaría en un accidente... Fortuito... Entre tantas fotos malos... Una buena... Debería ser al contrario... Entre muchas fotos buenas... De pronto una malona... Se perdona... Pero... Pero no... Es al revés... Fue... Fue Chiripa... El que les haya salido una foto tan bonita... A estos dos autores... Pero bueno... Pero bueno... Ya... 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 Ya le vamos a dejar de tirar hate... A estos dos... Eh... Porque no es nada personal... Yo me estoy refiriendo a sus fotografías... No los conozco... No los conozco personalmente... Ahorita llegando... Pues voy a buscarlos... A ver... A ver quiénes son... Eh... Yo me refiero a sus fotos... Que son malonas... No a ellos... Como... Como personas... Esta ni se diga... Es una foto horrorosa... De Campeche... Caída... O sea... Esta foto no tiene ni siquiera... Ni un principiante haría una foto así... Está caída... Hacia la izquierda... Tiene contaminación visual... Zonas oscuras perdidas... No... Ni le voy a hacer mucho caso a esta foto... Ya la verán después... Si... Si ellos tienen alguna exposición en línea... Esta foto también es muy mala... También la vamos a pasar por alto... Detalle de un altar... Qué tamaño es... Si no tenemos una perspectiva... Un punto de comparación... Esto puede ser una miniatura... O puede ser... Un... Un... Un altar monumental... Con figuras gigantescas... O de tamaño natural... El centro histórico de la Ciudad de México... Tomado con un angular... Porque está chueca... Se nota... Se nota la esfera... Que se... Que se marca cuando se hacen... Fotografías con un objetivo angular... Esto va a ser Xochimilco... Las nochebuenas... Que parece que está navegando en un... Pues en un canalito... No se ve... La... La verdadera dimensión de los canales de Xochimilco... Ni se diga... Sin palabras... Esa foto... Aquí... Los señores están... Mirando esa foto... La vamos a pasar por alto... Este es un registro de postal... Lo que vale de esta foto es... Pues es el... La pintura mural... Ya era el colmo... Que la foto saliera mal... Perspectiva de la biblioteca... Bueno... Vamos a seguir bien... La UNAM... Una foto hecha mil veces... Y la cédula de autores... Vamos a ver aquí... Los responsables... De que todas estas fotos se hayan hecho... Eso van a decir algunos de ellos... Cuando vean las críticas... Yo no andaba allí... No... No veo a los... Aquí están... Los famosos... Ríos... Ríos Lanz... Los famosos... Ríos Slay... No vi ninguna... De estos tres ríos... Fototeca... Ni de la Universidad Autónoma... De Morelos... A este tal... José Guadalupe... Si lo vimos por ahí... Pero yo no vi nada de estos... De tres ríos... Fototeca... Ni de la Universidad Autónoma... De Morelos... Ni del Fondo Nacional... Para la Cultura... Y las Artes... Todas las fotos que vimos... Se las atribuían... O a los Ríos Lanz... O a Ríos Esalay... Si se pronuncia así, ¿verdad? Pero bueno, ahí están... Ahí están los responsables de esta exposición... Por algo no les había yo puesto atención... En realidad cuando una fotografía no tiene... Una buena composición... Un buen... Un buen montaje... Que no me refiero a la calidad de los materiales... Sino a... A cómo... A cómo... A cómo se enmarca... ¿No? Dentro de un espacio urbano... Una obra... Pues no llaman la atención... Y en el caso de muchas de estas fotografías... Pues no valía la pena que llamaran la atención, ¿no? Entonces eso es... Lo que está actualmente... Expuesto aquí... En... El Palacio de Cultura Federal... Eh... Ya... Ya nos desahogamos... Es la primera vez que hacemos crítica... Eh... Aquí en el canal... Si... El contenido de este canal... Les gusta... Por favor suscríbanse... Denle like... Compartan este video con sus amigos... Y en sus redes sociales de fotografía... Yo soy Oscar Muñoz Beristain... Nos escuchamos la próxima...